Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Se encuentra en el estudio nuestro segundo invitado de esta noche. Se trata del director de Medio Ambiente, Carlos Garma. Director, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Hay un tema importante aquí en el municipio y es el tema de la laguna de Zapotlán el Grande. El lirio, se está retirando el lirio de esta laguna. ¿Por qué es cuán importante ya no permitir que siga reproduciéndose y comenzar con esta campaña de retirarlo? Efectivamente, mira, platicarte un poquito el contexto de esta actividad. Para empezar, la laguna es un vaso lacustre que tenemos dentro de una cuenca endorreica. Es una cuenca endorreica que significa que es una cuenca cerrada. Tenemos ingreso de agua o tenemos ingreso de precipitaciones pluviales. Sin embargo, no tenemos una salida como tal, una desembocadura a un río, a un arroyo o algún cauce ya en la parte de océano o de mar. Entonces, bueno, esto nos hace una situación muy particular en donde se pueden complicar muchos de los factores de manejo de este tipo de sitios. Son sitios sumamente frágiles en donde cualquier mala acción o mala decisión que se tome en la parte alta nos va a repercutir directamente en la parte baja. Entonces, de ahí la importancia de la acción que estamos tratando de emprender. En la actualidad tenemos una serie de nutrientes y una serie de condiciones bióticas y abióticas al interior del lago que, bueno, pues nos permitieron la proliferación de esta plantita, que es el lirio. Que es una problemática que se ha tenido no solamente en nuestra laguna, sino en todos los cuerpos de agua, en la gran mayoría de cuerpos de agua a nivel nacional y mundial. Entonces, bueno, la acción que estamos emprendiendo es precisamente realizar una extracción mecánica y manual de esta planta para poder conservar las especies nativas que se encuentran en este sitio. Cabe destacar que nuestra laguna desde el año 2005 es un sitio Ramsar de características y de importancia internacional, por lo que es sumamente importante que todos como ciudadanos nos sumemos y pongamos manos a la obra en esta acción. De manera específica, ¿qué pasa, comentabas ahorita, con las especies animales que hay en esta laguna? ¿Cómo nos llega a afectar el lirio? Mira, por ejemplo, específicamente hablándote de los peces, que es un ejemplo que quisiera tomar y que a lo mejor pudiera ser más claro. Los peces, por ejemplo, requieren cierta cantidad de oxígeno disuelto en el agua para poder subsistir o para poder vivir. Lo que sucede es que si nosotros tuviéramos cubierto el espejo de agua con esta planta, pues el lirio efectivamente ya nos va a limitar en la generación del oxígeno disuelto que van a requerir estas especies. Por lo tanto, una de las situaciones principales y que queremos evitar a toda costa es precisamente de que los peces dejen de vivir. Y por lo tanto, esto nos generaría a consecuencia, pues un problema todavía mayúsculo. Por ello, las acciones que se están tomando. Efectivamente, te comento que las acciones que estamos realizando desde esta administración municipal, principalmente se han visto basadas en la gestión de poder traer la maquinaria necesaria para poder realizar esta extracción mecánica que te he comentado. Pero no la estamos haciendo solos. Nos hemos visto acompañados también de la parte académica. Te hablo específicamente de investigadores del Centro Universitario del Sur que nos han apoyado en diversas acciones. Por ejemplo, reconozco el trabajo del profesor Alfredo López, quien ha tenido bien contactarnos con las cooperativas de pescadores que tienen que ver en su actividad directamente en este vaso lacustre y quienes habían sido los que se habían visto principalmente afectados por esta situación. Anteriormente, era prácticamente imposible que las familias pudieran ingresar al lago para realizar sus actividades cotidianas. Sin embargo, el día de hoy, poco a poco y con el esfuerzo de ellos mismos, porque destaco también que los trabajos manuales de extracción, así como la operación de la maquinaria, la están realizando ellos mismos. También comentarte de otro investigador, que es el doctor Felipe Santoyo, quien también nos ha ayudado a dar un seguimiento muy completo, muy amplio, de la situación general a nivel técnico de esta situación. Destaco también la participación de otros organismos intermunicipales, como lo es el de la Dirección de la Junta Intermunicipal de Gestión de Medio Ambiente del Río Coahuayana, a la cual también pertenecemos como organismo intermunicipal y municipios de Zapotlán Grande, también pertenece al mismo a través del director, que es el ingeniero Miguel Ángel Tarrones y su gran equipo de trabajo. Entonces, te fijas, ha sido un esfuerzo en conjunto, un círculo virtuoso que se ha logrado generar a partir de una acción que ha sido como primer paso la extracción de lirio. Si bien es cierto que es nada más, a lo mejor, una aspirina para toda la problemática que existe en torno a este sitio, también es cierto que no podíamos dejarlo morir. Las condiciones en las que ya se encontraba nuestra laguna, ya estábamos alrededor de un 60% cubierto de lirio, del espejo de agua. Hoy te puedo hablar de que tenemos alrededor de un 30-35% de lirio presente en relación a la superficie total del espejo de agua. Bueno, pues es un punto importante el hecho de que no se esté llevando esta tarea de manera individual, sino que sea un trabajo en conjunto, como lo mencionas. Sí, efectivamente. Enhorabuena, un tema importante. Y como ciudadanía, yo puedo decir, bueno, a mí cómo me impacta el hecho de que la laguna esté de esta manera. ¿Qué problemáticas puede traer a la ciudad? Mira, déjame decirte que las condiciones ambientales que tenemos en nuestra región son inmejorables. Tenemos un clima estupendo con relación a otras regiones del país. Tenemos una situación en relación a los bosques, a los macizos forestales que tenemos colindantes con nuestra superficie territorial. Y precisamente las condiciones, en gran medida, son producto de la presencia de nuestra laguna. Nuestra laguna a nivel regional viene siendo, la función que tiene precisamente es de un termostato. Entonces, en el momento en que la tierra comience a generar calor suficiente, bueno, pues nuestra laguna nos va a regular esa temperatura y gracias a eso es de que podemos hablar de que el día de hoy en Ciudad Guzmán contamos con un clima excepcional que en determinado momento también nos hemos visto y se ha visto, hemos notado que se ha venido afectando por las cuestiones del calentamiento global. Sin embargo, aún así, podemos decir que con relación a otras regiones del país, incluso del mundo, pues tenemos un clima excepcional. Otra de las cuestiones es de que podemos tener la posibilidad de a unos pasos tener paisajes y una vista inmejorable. Existe, quiero también acotarte que existe un restaurante a un costado de nuestra laguna que es manejado precisamente por las cooperativas de pescadores y que podemos degustar algunos platillos de la región y que además se genera un ambiente también de convivencia en un entorno natural directamente y que, bueno, muchas veces y muchos de nosotros estaríamos acostumbrados o buscando la manera de viajar muchos kilómetros para lograr obtener este tipo de beneficios, pero bueno, lo tenemos aquí un paso y es cuestión de aprovecharlo. Así es, bueno, pues ahí está la invitación y justamente ya entrando en este tema del medioambiente nos da paso a seguir con este tema de la reforestación. ¿Cómo ha ido aumentando esta reforestación? No solo en la ciudad, sino en todo el municipio de Zapotlán el Grande. Te platico el esquema como lo hemos estado trabajando y como lo hemos estado planteando. Hablar de reforestación también es un tema amplio, pero lo hemos dividido en tres ejes de trabajo. Uno de ellos es la reforestación forestal que se da precisamente en todas aquellas zonas ya que tenemos detectadas. Te hablo del Parque Ecológico Las Peñas como una de las zonas forestales importantes de nuestro municipio y que además es una área natural protegida de interés municipal, así como el Parque Ecológico de Los Socotillos, que también es otra de las áreas naturales protegidas que tenemos en el municipio, que ya por ahí acompañados de otras instituciones también, volvemos a lo mismo, la importancia de la participación activa de la sociedad en general, pues hemos logrado algunos ya, algunos números. Te platico que, por ejemplo, en el Parque Ecológico Los Socotillos, en coordinación con el Instituto Silviano Carrillo, en un ejercicio de educación ambiental, logramos la reforestación de aproximadamente 700 pinitos nuevos que ya están instalados en este espacio, en el Parque Ecológico Los Socotillos, que gracias al esfuerzo de algunos regidores como el doctor Leopoldo Sánchez Campos, como con otros compañeros regidores y las propias instituciones educativas de aquí del municipio, se encargaron de hacer ese mismo ejercicio, pero ahora en la parte de Los Socotillos. Al día de hoy tenemos ya una superficie cubierta y que estamos aprovechando el temporal de lluvias para poder lograr la proliferación o el crecimiento de estas especies instaladas. Te puedo platicar también de las reforestaciones que estamos llevando a cabo en cada una de las colonias de nuestro municipio. Al día de hoy ya llevamos 38 espacios verdes o 38 áreas verdes que son reforestados, que hicimos reforestación, algún tipo de intervención forestal al interior de cada una de estas colonias. Son 38 áreas divididas en aproximadamente 25 colonias. Bueno, definitivamente una responsabilidad social, el hecho de regresarle, de agradecerle a la naturaleza, un poquito de lo mucho que nos da. La tarea considero que ha sido bastante amplia en este tema de reforestación, pero todavía no es suficiente, todavía queda mucho trabajo y no se va a poder realizar si no nos unimos todos como sociedad a cooperar en ello. Así es. Para aterrizar justamente esa idea, director, una recomendación para todos aquellos que están en casa, que tienen los pequeñitos de vacaciones, qué recomendaciones para iniciar con esa tarea desde nuestro hogar, cómo reciclar, cómo colaborar con la naturaleza. O sea, incluso no solo el hecho de esperar que haya una campaña de reforestación, sino decir, yo voy a ir por un arbolito y lo voy a sembrar en mi casa. Claro que sí, mira, es muy simple. Yo creo que para los temas de medio ambiente lo que se requiere es voluntad y un poquito de esfuerzo. Los días domingos en la vía recreativa tenemos un módulo instalado, domingo a domingo, con un programa que se llama Adopta un árbol. Lo único que requerimos es que nos regalen su nombre, su domicilio o el domicilio del lugar donde piensan colocar él o los árboles que deseen llevarse. Tenemos un módulo instalado para regalarles, es domingo a domingo en la vía recreativa. Nos ubicamos específicamente donde está la caseta de policía del caminamiento a la laguna a 500 metros enseguida y podrán ahí llegar por su árbol, adoptarlo y registrarse para en su momento también nosotros hacer la verificación de que efectivamente están colocando este árbol. Es una invitación, creo que es algo muy sencillo que podemos hacer y que está al alcance de todos. Sin embargo, aún así queremos recomendar también a los padres de familia de que nos ayuden enseñando a sus chiquitines a que empiecen a enseñarlos a hacer una separación primaria de residuos sólidos desde nuestra casa. Por ejemplo, los residuos de la cocina, poder ubicar todos aquellos que se puedan descomponer, o sea, los orgánicos y ubicarlos en solo una bolsa y separarlos del resto, como son los embalajes de los mismos productos o de los utensilios de cocina que se requieren constantemente en el día a día y por supuesto tener un manejo diferente al de los residuos sanitarios que también tenemos en nuestras casas. Esta es la tarea para todos en casa. Gracias por habernos acompañado. Es Carlos Garma, director de Medio Ambiente aquí en el municipio de Zapotlán en Grande. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este programa. Llegamos a la parte final, lo esperamos el próximo lunes. Me despido de usted, soy José Lagarde en punto de las 9 de la noche. Que pasen muy buenas noches.